Esa es la fe, esa es la esperanza, eso es lo que anhelamos encontrar a mi hija Natalia viva. Una fe que no le ha permitido desfallecer. ¿Cuántos volantes como este ha repartido usted? De estos volantes como este he repartido más de mil volantes. La primera vez que vine acá a Cartagena, por todo Cartagena. Natalia Huitrago Moreno desapareció en Cartagena en agosto de 2021. Me había dicho que ella quería ir al mar, que quería darse un paseo. Pero han pasado 19 meses y Natalia no ha regresado. Un grupo de investigadores privados tiene dos hipótesis. La primera consistió en verificar si ella fue víctima de un homicidio, de un feminicidio. Y la segunda ha sido verificar si ella fue víctima de un delito de trata de personas. En medio de todo, hay un hombre que podría tener la llave para encontrarla. Videos de cámaras de seguridad y algunos testigos que efectivamente corroboraron que Natalia estaba con su expareja sentimental allí. Y una madre jamás se da por vencida. La esperanza es lo último que se pierde. Lucharé por mi hija hasta donde Dios me lo permita. Buenas noches. ¿Qué haría si su hijo o hija desapareciera? Si pasan meses e incluso años sin conocer su paradero y peor aún, sin recibir ni una sola prueba de su supervivencia. Hasta dónde le alcanzaría la fe para seguir creyendo que algún día volverá a verlo, o abrazarlo, o a disfrutarlo. Para Claribel Moreno, la madre que conocerán esta noche, la búsqueda de su hija desaparecida en agosto de 2021, se ha convertido en una verdadera obsesión. No está muy segura si está viva, pero eso no le importa. Ella dejó todo para dedicar su vida entera a encontrar cualquier pista que la lleve a descubrir la verdad. Paula Bermúdez acompañó a esta madre en su desesperada búsqueda. Siempre tengo la fe que mi hija va a aparecer. Te pido ayuda que seas tu padre amado, obrando en los periodistas, en el reencuentro con mi hija Natalia, Señor. Una fe sólida, inquebrantable. Es la esperanza con la que convive Claribel Moreno desde hace 19 meses. Mi sueño es que mi hija Natalia aparezca, que llegue, verla, de entrar a mi casa, abrazarla. Natalia Buitrago Moreno es su hija. Una modelo nacida en Jamundí, Valle del Cauca, dedicada al protocolo de eventos y a hacer imagen de algunas marcas. Además de que huele súper rico, regenera las células de la piel. También fue protagonista de varios videos musicales. Para celebrar su cumpleaños número 22, el 13 de agosto de 2021, Natalia viajó a Cartagena. Que ella quería ir al mar, que quería darse un paseo. Que ella estaba ahorrando y que ella iba a ir a Cartagena a celebrar los 22 años allá. Pero después de permanecer cinco días en esa ciudad, Natalia desapareció en extrañas circunstancias. Familiares de una modelo caleña piden ayuda a las autoridades para ubicar a la joven en Cartagena. El 17 me comenta que se va a un paseo a Islas del Rosario, que no va a demorar sino cuatro días. El 18 me comenta cuando ya va de salida. Ese día es la última vez que hemos tenido comunicación con ella. Desde entonces, 18 de agosto del 2021, no hay rastro de la joven Vallecaucana. Esta fue su última comunicación. Una corta conversación de WhatsApp, 11 y 25 de la mañana. Hola, ma. Ma, ya nos vamos. Ya el 24, el 25 yo ya desesperada porque mi nata no me llamaba, no me escribía. Entonces nosotras pensábamos, de pronto se le cayó el teléfono al mar, de pronto se le mojó. Pero pasó una semana más y Natalia no se comunicaba. Fue entonces cuando Claribel acudió a las autoridades para que realizaran la búsqueda de su hija, hasta ahora sin resultados. David Alfonso es el abogado que representa a la familia de la modelo ante la fiscalía. Este proceso ha tenido dos hipótesis principales. La primera consistió en verificar si ella fue víctima de un homicidio, de un feminicidio. Y la segunda ha sido verificar si ella fue víctima de un delito de trata de personas. Estas hipótesis tienen a Claribel desesperada. Desde que desapareció su hija, dice ella, su existencia se partió en dos. Dejó todo. Ha dedicado su vida a buscarla. Yo siempre dele, dele ahí con ese Instagram, con el Facebook. Que de pronto tengan de ella, hayan escuchado, hayan visto. Buscando, tocando puertas. Yo soy la mamá de la niña Natalia Oitrago Moreno. Con los periodistas, con la gente de las emisoras. ¿Usted sí tiene probado que su hija estaba en Cartagena? La evidencia fue un pequeño video que ella hizo desde su celular. Dino acá a Cartagena a celebrar su cumpleaños número 22. A las vendedoras, a los masajistas. Cualquier información a la policía, a la fiscalía. A los de las lanchas. No sabemos nada del paradero de ella. A las personas que uno ve que están estables todos los días. Si la ves o sabe algo, cualquier cosa que escuche, puede llamar a la policía, a la fiscalía. Que si la han visto, que si la vieron. En 19 meses, Claribel ha viajado por tierra y por aire a Cartagena. Cada vez que ha logrado reunir el dinero para hacerlo. El único sueño, encontrar a su hija. Volamos con Claribel desde Cali hasta Cartagena. En donde esta madre, angustiada, recorrió calles. De pronto la has visto. No la he visto para cualquier cuestión. Playas. Vengo de la ciudad de Cali a buscar a mi hija Natalia Huitrago. Sitios históricos y lugares turísticos. Ella fue vista acá en Cartagena el 17 de agosto. Buscando cualquier elemento que le permita tener pistas sobre el paradero de Natalia. Fue vista por última vez acá en Cartagena por la Torre del Reloj. ¿La has visto? No. Si la llegan a ver, llegan a saber algo, pueden llamar a la fiscalía. Pero antes de mostrarles más de su incansable búsqueda, volvamos a Jamundí y Valle. En donde Natalia nació y creció en un hogar de clase media, junto con sus padres y sus tres hermanos. Paola y Wilson son dos de ellos. Mi hermana me decía, yo voy a salir adelante para ayudarlas a ustedes. En muchas ocasiones ella me cuidó a mí como si fuera la mamá. Les presento a mi maquilladora profesional. Ella se llama Evelyn. Le enseñaba, le ayudaba a hacer las tareas. Ella siempre fue como mi inspiración para mí. Ella era como que la que salía más adelante. De los cuatro hermanos que somos, ella fue la que yo como más lejos. Siempre yo la tenía como en un pedestal. Quienes conocen a Natalia la describen como una mujer luchadora, emprendedora y muy trabajadora. Aquí ella vendía productos de belleza. Ella maquillaba, ella hacía peinados, hacía masajes, vendía ropa. Ella ha sido modelo de marketing. Ella modelaba ropa para empresas de marca, blusas, ropa interior. Víctor Altamirano fue su jefe durante un año en un local comercial del centro de Jamundí. Una muchacha muy emprendedora, muy echada para adelante, muy carismática. A mí me encanta sentir que de mi trabajo yo también puedo comprarme mis cosas independientes. Es muy, muy bacano. Aquí en Jamundí ella concursaba muchos reinados al mejor rostro. En el colegio ya ganaba reinados. Alejandro de los Ríos es el fotógrafo con quien más trabajaba la modelo. Recuerdo que hicimos uno por votación en redes y Natalia arrasó. Diana Díaz, propietaria de un salón de belleza en Jamundí, fue su amiga durante varios años. Ella empezó a venir a ayudarme con el tema de publicidad por medio de las redes de ella. Ella luego empezó a estudiar estética y cosmetología. Entonces la empezaron a buscar bastante. Según familiares y amigos, también era casera y poco rumbera. Entre otras razones porque, señalan, se enamoró desde muy jovencita de un hombre que le doblaba la edad. Natalia se conoce con don Hernán. Cuando ella aún no había cumplido los 17 años, Hernán iba al gimnasio donde iba Natalia, que él era muy atento. Muy detallista. Siempre se miraba muy enamorado de ella, muy pendiente de ella. Se refiere a Hernán Darío Jiménez, quien, descrito por la familia de Natalia, sería un adinerado comerciante de 42 años. Él le regala ese paseo a México y ahí es cuando ya ellos se quedan viviendo en unión libre. Definitivamente ella estaba muy enamorada de don Hernán, a pesar de la diferencia de edad. Claribel afirma que, a pesar de que nunca estuvo de acuerdo con la relación de su hija, prefirió callar. Y de pronto yo estaba le diciendo, mire, este señor no le conviene, de pronto ella se me iba a alejar y yo amo a mi hija. Según Claribel, Natalia y Hernán convivieron en Jamundi Valle entre el 2017 y comienzos del 2021, año en el que afirma Hernán se llevó a vivir a su hija a dos quebradas Rizaralda. Ella ya tenía un pequeño spa que se llamaba Olimpo Estet. Como ocurre en casi todas las relaciones, al comienzo, dice la familia de la joven, todo era amor y comprensión entre Natalia y Hernán. Sin embargo, indican que luego de un año de vivir juntos, Hernán poco a poco empezó a controlar desmedidamente a la modelo. Él empezó a volverse como posesivo, celoso. Le decía, pero tú por qué trabajas y yo te lo doy todo. Le pegó, le quebró el teléfono. Llegó llorando que le han pegado. Ella me contó que Hernán llegó, la tiró al piso, le comenzó a dar puños, le quitó el celular. Pese a todos los inconvenientes de pareja, según la familia de Natalia, la modelo y Hernán llevaban ya cinco años de relación y habían celebrado juntos varios cumpleaños. Ya en 2021, cuando Natalia cumplía 22 años, la joven le dijo a su mamá que viajaría a Cartagena para festejar con sus amigas. Durante los cinco días que estuvo en esa ciudad, todo parecía normal. Posteaba en sus redes sociales, en donde publicaba los lugares que visitaba, pero no las personas con las que compartía. Después, la modelo desapareció. Y eso a mí se me hizo muy raro y yo empecé como a sospechar. Ella llamaba más que todo a mi mamá. De repente, mi mamá me dijo que mi hermana no me responde las llamadas, que ella haya dicho que en un cierto tiempo ella iba a estar sin señal, pero ya pasaron días después y no, y nada de ella. Sus amigos también estaban extrañados. Natalia, todos los días publicaba algo. Usted sabía lo que estaba haciendo Natalia, porque uno siempre veía las historias de Natalia. Yo noté que Natalia dejó de publicar como dos días cuando la hermana me comentó. Lo primero que hizo Claribel, como pareciera natural, fue comunicarse con Hernán, el novio de su hija, quien, dice, le manifestó que no tenía idea de lo que estaba pasando porque ellos ya se habían separado. Es entonces cuando a finales de agosto de 2021, Claribel decidió viajar a Cartagena para alertar a las autoridades que iniciaron los procesos respectivos. Pero no se quedó de brazos cruzados esperando el resultado de las investigaciones. ¿Cuántas veces has venido a este muelle? Por poquito, he venido unas 15, 20 veces. ¿Y qué le dicen acá? No, yo siempre les muestro esto a los lancheros, a toda la gente que no, que nunca la han visto. Aún así usted espera el milagro, que cruce por ahí. Que cruce por ahí, que llegue, que alguien me diga, la viste, fue para tal lado. Con ese objetivo, Claribel recorrió por su propia cuenta cada uno de los sitios que había visitado su hija y que había posteado en las redes sociales. La Torre del Reloj, el Castillo de San Felipe, el Centro Histórico y la Isla de Bora Bora. Yo encuentro en sus estados cinco videos, en el cual hay uno que mi hija exactamente lo ha grabado desde allá, desde ese bar. De acuerdo con la información que ha recopilado Claribel de la búsqueda intensa que ha hecho, este sector, el de la Torre del Reloj en Cartagena, fue el último que al parecer visitó su hija antes de desaparecer. Y así, con la foto de su hija en mano, de día y de noche, Claribel repite desesperadamente la historia de la desaparición de su hija. Hace 19 meses desapareció mi hija Natalia Huitrago, ella estuvo paseando acá en Cartagena. Fue vista por última vez acá en la Torre del Reloj. Yo he venido de la ciudad de Cali cinco veces a buscar a mi hija, cada vez que tengo los recursos, cualquier información se puede llamar a la fiscalía. Gracias a su búsqueda obsesiva, Claribel ha tenido algunos momentos de ilusión. Hay una persona que exactamente los atendió, el cual reconoce a mi hija porque no olvida su tatuaje que le dio en el hombro. Pero en medio de su insistencia, ella comienza a escuchar algo que no esperaba, algo que cambiaría el rumbo de su búsqueda. Según personas en Cartagena que vieron a Natalia, ella no estaba con ningunas amigas. Entonces, ¿con quién estaba? Se preguntaba Claribel Moreno. Ahora pueden opinar a través del hashtag numeral, búsqueda desesperada. Ya regresamos. Es una prueba relacionada con tiquetes. Es una prueba que ubica a Hernán saliendo de Cartagena por un medio de transporte. A ver. Según medicina legal en Colombia, en el primer trimestre del 2023, 468 personas han sido reportadas como desaparecidas por causas distintas al conflicto armado. Entre 2021 y 2022, aproximadamente 7000 personas desaparecieron en medio de la cotidianidad. Estamos hablando de personas comunes y corrientes, la mayoría de ellas mujeres, como Natalia Buitrago. Claribel Moreno cuenta que lleva 19 meses tras la huella de Natalia. La ha buscado incansablemente, a pesar de tener pocas pruebas que le permitan saber si su hija aún sigue con vida. Su corazón de madre no la deja desfallecer. Su único anhelo es saber la verdad, averiguar dónde está Natalia. Así continúa la investigación de Paola Bermúdez. Claribel Moreno había llegado a Cartagena sin muchos elementos para la búsqueda de su hija Natalia. El escenario típico en estos casos es que cuando las jóvenes se van de viaje, le especifican a su mamá el sitio del hospedaje y el nombre exacto de las amigas o amigos que las acompañan. Aquí esto no sucedió. Por alguna razón que Claribel no entiende, Natalia no le quiso contar nada de esto. Natalia, ¿qué les decía a ustedes? En realidad como ella en Pereira apenas llevaba ocho meses viviendo, nosotros no le conocíamos las amigas. Solo lo que nosotros logramos ver en sus estados de Instagram. Su mamá, quien vivía en Jamundí y Valle, solo tenía esas piezas para armar sus rompecabezas. Las imágenes que Natalia Huitrago había posteado en redes sociales. Publicó cinco historias. Acá en el Castillo de San Felipe, en la Torre del Reloj, en el Centro Histórico, llegando a Islas de Borahora y una que sacó cuando iban a una lancha así. Decidió entonces ir a cada uno de estos lugares. Yo soy la mamá de esta niña, Natalia Huitrago. Para ver si a alguien le daba alguna pista que la llevara hasta su hija. La primera vez que vine acá a Cartagena, por todo Cartagena, pegué volantes en los postes. Eso fue en septiembre de 2021. Le di a los turistas, a los lancheros, a la gente que trabaja acá en las playas, por todos los lugares, al que me lo recibiera le daba el volante. En la Torre del Reloj encontró una pista. Una persona reconoce a mi hija Natalia por el tatuaje que mi hija tiene en su hombro, aparte de mi hija ser muy bonita. Se trata de este tatuaje que Natalia tenía cerca de su hombro derecho. Una flor roja de cinco pétalos con semillas negras, que además aparentemente tiene otro pétalo caído. Yo ubico un video que mi hija toma exactamente desde esa terraza, lo toma así hacia la Torre del Reloj. Sin embargo, al visitar el Mirador Gastro Bar, un establecimiento ubicado frente a la Torre del Reloj, donde está la terraza desde la cual, según Claribel, su hija grabó este video, la respuesta de una mesera la dejó confundida. Le dijo que Natalia no estuvo sola, ni tampoco con amigas. Le aseguró, dice ella, que su compañía era un hombre, sin entregarle mayores detalles. Claribel quedó asombrada. ¿Quién sería el hombre que acompañaba a Natalia en ese viaje a Cartagena? Ella asegura que el único nombre que se le vino a la cabeza fue el de su novio Hernán. Consulté con todos los vendedores de estos lugares, y tres de ellos, yo mostrando las fotos de mi hija y las fotos de su señor esposo, don Hernán, ellos los reconocen y me dicen que los vieron exactamente a las diez y media de la noche. Efectivamente, su hija había estado con su novio, según le confirmaron los testigos. Decepcionada, al reconocer que Natalia le mintió, llamó a Hernán para cuestionarlo. Y entonces él siempre me decía que es que yo estoy fuera del país, pero en realidad él estaba acá en Colombia, incluso él estuvo acá en Jamundí en varias ocasiones. El hecho de que Hernán estuviera con Natalia en Cartagena solo despejó una duda. Sin embargo, muchas más preguntas rondan su cabeza. Pienso en el último día que ella estuvo acá, qué le pasó, cómo se la llevaron. Entonces decidió ir hasta Bora Bora. Para ser hemos llegado a la isla, mi hija visitó el día 15 de agosto a Bora Bora. Una de las islas cercanas a Cartagena que su hija había visitado en el viaje, según lo que posteó en sus redes sociales. Un viaje en el que se sintió frustrada, pues afirma que no encontró mayor colaboración. Yo hablé con los meseros, con las personas que están ahí pendientes cuando llegan las lanchas, los que hacen el recibimiento. Aseguró que allí nadie los reconoció. Supuestamente el administrador de Bora Bora me mandó a decir que no, que allá hacía mucho tiempo un rayo había partido las cámaras. Desconsolada, Claribel regresó a Jamundí Valle, en donde se dedicó a analizar minuciosamente las redes sociales de la modelo, en donde encontró algo que la hizo reconfirmar, que Natalia estuvo con Hernán en ese viaje a Cartagena. En uno de los videos que mi hija toma así de frente cuando van llegando a la isla de Bora Bora, a él se le alcanza a ver acá, esta parte acá del rostro, donde se le ve su oreja puntiaguda y su gorra de logotipo mexicano, y yo lo reconozco. Tan solo dos meses después, en noviembre de 2021, al ver que no avanzaban las investigaciones ni de la policía ni de la fiscalía, Claribel regresó a Cartagena ilusionada con encontrar alguna otra pista. Esta vez fue a lugares muy frecuentados por las parejas cuando visitan el Caribe colombiano. Fui a Isla de Bora Bora, a Isla de Barú, a Playa Blanca, a Isla del Rosario, a todas las islas alrededor de Cartagena, repartiendo la foto de mi hija Natalia y la foto de Hernán Jiménez, a ver quién me podía dar información de ellos. En esta ocasión no encontró nada. Y decidió regresar rápidamente a Jamundí, donde afirma intentó buscar de nuevo a Hernán sin ningún resultado. Claribel asegura que él no le volvió a contestar y que nadie de su familia quiso atender sus llamados. Ansiosa por querer regresar a Cartagena, Claribel reunió todo lo que tenía para seguir buscando a su hija. Los ahorros que tenía para darle la universidad a mi hijo, al menor, hasta los muebles de mi casa los vendí. Pasaron tan solo tres semanas y Claribel viajó otra vez a Cartagena. El 13 de diciembre de 2021 publicó este video en sus redes sociales. Hoy es tercera vez que yo regreso a esta ciudad a buscar a las autoridades que me dicen, porque yo ya a ellos les he aportado lo que he sabido y hasta el día de hoy no me han dado ninguna información de mi hija. Su tercera visita a Cartagena, manifiesta, fue infructuosa. Ya habían pasado cuatro meses desde la desaparición de Natalia Huitrago y según Claribel, ni la policía ni la fiscalía entregaban resultados. Hernán, el novio de su hija, dice, tampoco le volvió a responder sus llamadas. En tristecida, Claribel volvió a Jamundí para vender lo que le quedaba. Un emprendimiento que yo tenía, lo dejé todo. ¿De qué es que era ese emprendimiento? De mango, ceviche de mango, todo lo que se trata a base de mango, helados, postres. Cada vez estaba más sola. Las autoridades no me hacían caso, no se miraba, no se miraba nada, no avanzaba nada. Y fue el grupo investigador, contratado por Claribel, el que encontró una prueba que reconfirmó la presencia de Hernán Jiménez en Cartagena para la fecha de la desaparición de su hija. ¿Cuáles son las pruebas? Es una prueba relacionada con tiquetes. Es una prueba que ubica a Hernán saliendo de Cartagena por un medio de transporte aéreo. Y tenemos un tiquete de Cartagena-Bogotá. Se refiere a este tiquete a nombre de Hernán Jiménez viajando en el vuelo número 9549 de la aerolínea Avianca en la ruta Cartagena-Bogotá a las 7.05 de la mañana del 18 de agosto de 2021. Según los investigadores, de la trazabilidad que se hizo, se pudo comprobar también que Hernán efectivamente aterrizó en Bogotá. A mediados de 2022 y con este nuevo elemento, pero sin ninguna respuesta de Hernán, quien, según Claribel, jamás le volvió a contestar, pese a sus insistentes llamadas, esta desesperada madre regresó por cuarta vez a Cartagena. Fue mucho más corto y tuve el acceso de entrar a la fiscalía. Me hicieron una especie de indagación y pude ver algo del contenido de lo que reposa en el expediente. Se refiere a la Fiscalía Séptima Especializada de Cartagena, la cual, señala Claribel, le confirmó que estaba adelantando un proceso por la desaparición de su hija. Con esa noticia regresó a Jamundí, en donde esperaba los resultados correspondientes. Sin embargo, días después, recibió una visita inesperada, con información que podría darle un giro a la investigación. Una de las personas que arrimó a mi casa a darme información, me dijo que don Hernán obligaba a mi hija a hacer cosas malas. ¿Cosas malas como qué? La imaginación vuela. Claribel sospechó lo peor, que su hija hubiera sido parte de un grupo de narcotraficantes con negocios entre Colombia y México. ¿Crees que en alguno de los viajes de pronto él la haya llevado a ella cargando droga? Puede ser. ¿Cuántas veces fue tu hija en México? Como en unas tres, cuatro oportunidades. Uno, ¿qué va a saber? Narcotráfico. Una hipótesis dentro de las posibles causas que nadan en la mente de Claribel Moreno frente a la desaparición de Natalia. Ahorita con todo lo que ha pasado, con todo lo que se dice en las noticias de México, uno siempre piensa lo peor. Pero, ¿será que Claribel temió en algún momento que su hija y su pareja subieran inmersos en el mundo del narcotráfico? Sí. En una ocasión me di cuenta que a mí me querían secuestrar, que por unas platas que don Hernán debía. Entonces, ¿qué estaba haciendo? ¿Cómo? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Qué pasó? Yo en esos días miraba a mi hija Natalia como triste. Mi hija me dijo que tenía problemas, que se iba a separar con Hernán, que Hernán tenía muchos problemas. Problemas que al parecer sí tendrían que ver con el narcotráfico. Tanto la familia de Natalia Buitrago como los investigadores que contrataron le dijeron a Séptimo Día que Hernán Jiménez fue capturado en Ciudad de México en diciembre de 2022, luego de un operativo contra el narcotráfico. Pero además, otro hecho ocupa las investigaciones. Encontramos algunos tiquetes con el nombre de Natalia Buitrago Moreno de Medellín-Bogotá, Medellín-Pereida, Cali-Medellín, Cali-Bogotá y encontramos un tiquete donde al parecer esta persona está viajando Bogotá-México. Se refiere a este pasaje del 6 de marzo de 2022, es decir, expedido siete meses después de la desaparición de Natalia. Jason Orjuela es el líder de la investigación. De esto está la agencia de migración aquí en Colombia estableciendo la información si finalmente ya pudo haber viajado. Otro tentáculo del narcotráfico rodea la vida de Natalia. Su papá se encuentra privado de la libertad. Vinimos hasta la cárcel de Palmira para tratar de establecer si existe alguna conexidad entre la desaparición de Natalia Buitrago y su papá, Leonardo Buitrago Grajales, quien está detenido aquí por temas relacionados con el narcotráfico. Actualmente paga una pena de aproximadamente siete años a la que fue condenado por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. ¿Usted se considera narcotraficante? En este momento estoy, la verdad, estoy por un caso de narcotráfico, pero a pesar de ser narcotráfico, yo soy responsable en los negocios. Digamos que yo cultivo mi finca, vendo la hoja. Autoridades competentes tienen la teoría de que Leonardo Buitrago pudo haber tenido algún vínculo de negocios con Hernán, lo cual hubiera podido ser causa de venganzas o retaliaciones, como sucede muchas veces entre narcotraficantes. ¿Ustedes consideran que puede haber un vínculo por el tema del narcotráfico entre el papá de Natalia Buitrago y Hernán Darío Jiménez? Es posible que a raíz de algunas de esas conductas relacionadas con temas de narcotráfico, hayan tenido una relación comercial. Sin embargo, el papá de Natalia asegura que no es así. Yo en ningún momento tuve ninguna clase de negocio con él para decir que yo tuve negocios con él y que él de pronto por cosas de negocio así haya desaparecido a mi hija. ¿Ustedes tenían amigos en común? Yo con él nunca hacía negocio, de ninguna especie, ni negocio ni reuniones familiares con don Hernán. ¿Ustedes por qué le dicen a él don Hernán? ¿Él fue patrón de ustedes en algún momento? En ningún momento yo tuve ningún contacto con este señor, de ninguna clase de negocio. En cambio, lo que sí afirma es que Hernán Darío Jiménez es el responsable de la desaparición de su hija. La verdad, él es el responsable y él tiene que pagar por lo que dice. ¿Usted por qué está tan seguro? Porque mi mujer es que ahí no hay más de otra que fue él. Si cuando ella se desapareció, él le va a venir a poner la cara, venga don Leonardo, venga doña Clara, ¿qué les puedo ayudar para la búsqueda de Natalia? Además del narcotráfico, la mamá de Natalia Buitrago tiene otra hipótesis sobre su desaparición. Trata de personas. Porque seguramente hay una organización criminal detrás de todo esto, que a la par de ejercer el narcotráfico puede encargarse de vender personas. Una teoría que está respaldada con... ¿Recuerdan el tiquete del 6 de marzo de 2022, con el que Natalia Buitrago habría viajado a México? Ese viaje no solo pudo haber sido por temas de narcotráfico. Según su mamá, Natalia podría haber sido llevada para ser prostituida en ese país. Según Claribel, si Natalia fue víctima de trata o estuvo involucrada en el negocio del narcotráfico, estaría viva. ¿Pero dónde? Ella cree que aún así su hija la hubiera llamado. Entonces debe seguir investigando. ¿Qué encontró? Ya regresamos. Aquí hay etiquetes, incluso desde octubre del 2021 hasta ahorita, hasta enero del 2023. Hay que recordar que en la mayoría de las desapariciones intervienen terceros, y los familiares de los desaparecidos casi siempre los buscan intensamente. Pero según Medicina Legal, solo un 20% se reencuentran con sus seres queridos. Para Claribel Moreno, las autoridades en Cartagena no le han dado a este caso la importancia que se merece. ¿Opina que tiene que ver con el perfil de su hija? ¿A qué se refiere? Mientras tanto, ella y los investigadores que contrató señalan a Hernan Darío Jiménez como el presunto responsable de la desaparición de Natalia. Pero, ¿qué le dijo este hombre a la fiscalía cuando fue interrogado? Así finaliza la investigación de Paula Bermúdez. Natalia Buitrago, 19 meses desaparecida. El mismo tiempo que lleva a su mamá, Claribel Moreno, en una búsqueda desesperada para encontrarla. Tres posibles hipótesis. Feminicidio, trata de personas y narcotráfico. Todas tienen, según quienes han investigado el caso hasta ahora, un común denominador. Hernán Darío Jiménez. El hombre que estaría detrás de lo que le ocurrió a la modelo. El mismo que fuera su pareja sentimental durante cinco años, de acuerdo con lo que señaló la familia de la Vallecaucana. Hay una organización criminal detrás de esto. ¿En qué se fundamenta? Es posible que haya planeado de manera tan perfecta esta desaparición. Primero, porque Hernán está relacionado a una organización criminal con temas de narcotráfico, con temas de estupefacientes. Y segundo, porque definitivamente Hernán no podía planear esto solo. ¿Pero quién es Hernán Darío Jiménez? Es una persona controladora, agresiva, que le generó ciertos eventos de violencia a Natalia. Estaba indispuesto siempre con la labor de Natalia, con su tema laboral, con su tema de modelaje. Cuando le salía un proyecto o algo, no la dejaba. ¿La frenaba? La frenaba, le impedía por sus celos. Habría una cosa más. Cuando le queman la moto a Natalia, que nos dimos cuenta que es don Hernán, Natalia se va a ir a mi casa. Mire, cuando le mando a quemar la moto, que quédese una moto, y mandarle a quemar una moto, eso son cosas de bandido. Por eso es que él se la lleva y la saca de Cali, para tener el control de ella. Y nosotros también pudimos establecer eso, que ella efectivamente, todo movimiento que hacía en la casa, en el conjunto residencial, pues tenía que saberlo el esposo. También aseguran que en varias ocasiones, antes y después de la desaparición de Natalia, habría recurrido a amenazas. Que si no hacía diferentes cosas, que me mataba a mí o a la sobrina. Cuando hablas de cosas malas, ¿te refieres a cometer delitos o a tener sexo con otros hombres, a vender su cuerpo? ¿Para ti qué son esas cosas malas? A veces pienso eso. ¿Qué? A veces pienso que de pronto la estuviera obligando a prostituir, o tal vez hacerle paseo millonario a otras personas. Una persona que quiere a otra persona, pues no la amenaza de muerte a ella y a su familia, y llega a causarle problemas en el barrio. Incluso lo acusan de hechos violentos, en contra de la familia de la modelo. Otra conducta delictiva que después de la desaparición de Natalia, y en la que puede estar relacionada Hernán, tiene que ver con un posible atentado que sufrió una de sus familiares de Natalia. Básicamente fue su hermana. ¿Cómo pudieron llegar a determinar eso? Ella ha sido una de las personas que más ha sido insistente, a través de redes sociales, en señalar a Hernán como el principal sospechoso de estos hechos de la desaparición de Natalia. Esta persona en algún momento se llenó de ira y atentó contra la hermana de Natalia, contra Paola. Frente a la desaparición de su compañera, dicen, además de mentir, Hernán hizo un señalamiento muy grave en su contra ante la fiscalía. Siempre quiso mostrarla como esa persona que por tener una labor como prostituta o como trabajara sexual, o estar de pronto en una red social, entonces era un factor que hubiese podido incidir en la desaparición de ella. Pero eso es totalmente falso. Lo que hizo fue vender una idea de Natalia como una supuesta prepago. ¿Algún día usted sospechó que ella pudiera estar inmiscuida en el mundo prepago? No, siempre la veía como que estaba de protocolo en una revista que para de motos. No, no, porque es que Natalia era una niña muy seria. Su papá, Leonardo Huitrago Grajales, detenido en la cárcel de Palmira, tiene su propia teoría. Él se la llevó de la casa, que ella se fue con él. Eran las muchachas de la casa. Ella nunca se quedaba por fuera de la casa, ni yo he escuchado rumores de ella. Si de pronto él le haya enseñado maldades a ella, es por cosas de pronto de él, ¿no? Según Claribel, se trata de una estrategia de Hernán. Solamente la quiero hacer ver como una prostituta, como una prepago. Eso sinceramente es una cortina de humo para limpiarse en esta desaparición de mi hija Natalia. El séptimo día buscó a las autoridades que investigan el caso, pero no fue posible obtener una declaración. Según este comunicado de la Fiscalía Seccional de Bolívar, el proceso se encuentra en estado de indagación. Desde el momento de la desaparición de Natalia Huitrago, la fiscal especializada del caso y el cuerpo técnico de investigación adelantan las averiguaciones pertinentes para establecer el paradero de la misma. Lo cierto es que según la familia Huitrago Moreno, la investigación se ha demorado más de lo normal. En realidad, las autoridades como que poco les ha interesado el caso que por ella ser una mujer y que por ser una mujer bonita. ¿Y le dicen eso literalmente? Ellos le dan a uno a entender eso porque hay demasiado machismo. Me lo han dicho que ella porque subía fotos en traje de baño, que porque ella siempre publicaba fotos de su cuerpo. Yo, pues no, pues es normal, es una niña, es una niña hermosa. Es decir que usted está insinuando que las autoridades tachan a Natalia de prepago y por eso no le dan la misma importancia que si hubiera desaparecido una mujer que no lo fuera. Esa es la palabra, eso es lo que ellos quieren hacer ver y eso es lo que ha querido hacer ver don Hernán. Él ha querido hacer ver eso, que mi hija estaba en Cartagena vendiendo su cuerpo. Pero independientemente de la investigación que debe continuar y mostrar resultados sin importar el perfil de Natalia Buitrago, no es un secreto que existen varias coincidencias para que incluso la misma Claribel Moreno intuya que su hija pueda ser víctima de trata de personas. Con cierta frecuencia conocemos casos de mujeres colombianas ultrajadas o violentadas en México, ya sea porque se hayan ido voluntariamente como prostitutas o porque hayan sido víctimas de este delito. Las autoridades mexicanas anunciaron el desmantelamiento de una red de trata de personas que engañaba a mujeres latinoamericanas para obligarlas a prostituirse en ese país. Entre el grupo de las rescatadas había 14 colombianas. A propósito de México, ¿recuerdan que Hernán Darío Jiménez fue detenido en ese país? Su captura está relacionada con la venta de droga en bares. En este comunicado las autoridades mexicanas informaron cómo y por qué fue detenido Hernán Jiménez. Se aseguró un paquete con aproximadamente un kilogramo de polvo blanco, posible cocaína, tres bolsas que en su interior contenían aparente marihuana, un aparato para contar dinero, una báscula gramera y cinco teléfonos celulares. Por estos hechos, Hernán Jiménez está detenido desde hace cuatro meses en el reclusorio sur, por lo que séptimo día solicitó ante el Sistema Penitenciario de México los permisos para entrevistarlo. Hasta la fecha de esta emisión no hemos recibido respuesta. Igualmente lo buscamos de diferentes maneras. Este comunicado enviado por la familia del señor Jiménez Herrera fue la respuesta. Efectivamente, entre la señorita Natalia Buitrago Moreno y el señor Hernán Jiménez Herrera existió una relación sentimental. Dicha relación fue terminada por la señorita Natalia sin mediar razón alguna. Ante el desaparecimiento de la señorita Natalia Buitrago Moreno, queremos hacer énfasis en que el señor Hernán Jiménez Herrera siempre ha estado presto para conceder cualquier tipo de colaboración con la Fiscalía General de la Nación en la investigación que allí se adelanta, con el único fin y es el de contribuir con el esclarecimiento de los hechos que hoy son objeto de investigación. En este momento, abril de 2023, los investigadores contratados por Claribel Moreno esperan resultados sobre los viajes. Aquí hay tiquetes incluso desde octubre del 2021 hasta ahorita, hasta enero del 2023. Tiquetes expedidos a nombre de Natalia Buitrago y con su número de cédula. Al respecto, séptimo día pudo establecer la existencia de estos tiquetes. 16 de septiembre del 2021, casi un mes después de su desaparición, vuelo Bogotá-Manizales. 26 de septiembre del 2021, un mes y ocho días después de su desaparición, ruta Bogotá-Cartagena. 30 de septiembre del 2021, un mes y 12 días después de la desaparición de Natalia, vuelo Cartagena-Bogotá. 20 de octubre del 2021, cuando la modelo llevaba dos meses y dos días desaparecida, ruta Medellín-Bogotá. 1 de noviembre del 2021, dos meses y medio después de su desaparición, vuelo Cartagena-Bogotá. 22 de noviembre del 2021, tres meses y cuatro días después de desaparecer Natalia, vuelo Bogotá-Cali-Cali-Bogotá. ¿Está viva Natalia Buitrago Moreno? ¿Es ella quien ha viajado? Estamos pidiéndole a los aeropuertos, nos entreguen los fragmentos de sus videos de cámaras de seguridad, para nosotros mirar si es una persona con una fisiología, anatomía similar a Natalia. También se esperan los reportes de Migración Colombia, única entidad que podría certificar que la persona que ha viajado a nombre de Natalia Buitrago, sea la misma que se ha reportado como desaparecida y no una homónima. Claribel Moreno dice que también solicitó esta información, sin respuesta aún por parte de esta entidad. Si mi hija Natalia estuviera viva, yo estoy segura que mi hija me llamaría. Mientras tanto, y teniendo en cuenta que después de este video del 15 de agosto de 2021, esta historia de Instagram del 17 de agosto de 2021, y este chat de WhatsApp entre Natalia Buitrago y su mamá del 18 de agosto de 2021, lo único cierto es que nadie ha vuelto a ver a Natalia Buitrago Moreno, por lo que la hipótesis más fuerte sobre su desaparición es que haya sido víctima de un feminicidio. ¿Usted cree que su hija está muerta bajo el mar de Cartagena? Puede ser, como la puede haber enterrado, como la puede tener en una red de trata blanca de mujeres, que puede ser lo más viable que creo yo que este señor, con la clase de bandidaje que es, la puede haber vendido. En mi caso mío yo no perdonaría esto. Cualquiera que sea la hipótesis que se compruebe, los papás de Natalia Buitrago ansían conocer la verdad. Para no buscarla más porque hay una familia que está sufriendo y que no haga el favor y la devuelve si la tiene, o nos diga dónde está para ir a hacerle su sepultura como familia que la necesitamos. Y si estuviera muerta, si está muerta, duro porque Natalia es mi vida. Pero una madre jamás se da por vencida. La esperanza es lo último que se pierde. Lucharé por mi hija hasta donde Dios me lo permita. En octubre de 2021, casi dos meses después de la desaparición de Natalia Buitrago, el consulado general en Colombia, en México, dijo a los medios de comunicación que las cifras de mujeres colombianas víctimas de trata en ese país eran alarmantes. Esto le hace pensar a Claribel que su hija podría estar viva, pero sabe que es muy probable que el único que puede confirmar esta hipótesis es Hernán Jiménez, actualmente preso en México. Ahora, un avance de lo que les tenemos preparado para el próximo domingo en Séptimo Día. No tengo palabras porque esto era el anhelo mío de construir mi hogar aquí con mis hijos, mi gente. Sueños que quedaron en ruinas. No me parece, nosotros esperábamos las mejores cosas. Nos están violando nuestros derechos y nos están desalojando. Y la pesadilla de no tener en dónde vivir. He estado hospitalizada varias veces hasta un mes. A mí esto me preocupa. No puedo dormir. Como ellos, cada vez más propietarios de casas aseguran sentirse engañados y estafados. Ellos nos han abusado de la buena fe. Colombianos que aseguran se vieron obligados a entregar sus predios debido a que por esas zonas se llevarán a cabo mega obras de desarrollo vial. Es una venta como cualquier otra, donde si uno vende su casa, pues tiene que recibir su dinero. Todo que vamos veremos porque ahorita nos están ofreciendo, es una miserableza. Séptimo Día buscó respuestas con las entidades y las alcaldías señaladas. Hay casos en los que se le ofrece, dicen las personas, mucho menos dinero de lo que es el avalúo catastral. ¿Usted considera esto justo? Estuvimos en Bogotá, Cali y Yumbo, que son solo algunas de las ciudades que viven esta problemática. Cada vez son más las personas que declaran sentirse víctimas del Estado. En un país en desarrollo, usted también podría llegar a ser parte de las cientos de personas que han tenido que entregar su patrimonio al Estado para que por allí se realice una obra. Soy Mónica Abasto y los espero el próximo domingo con esta investigación en Séptimo Día. Si tienen una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en la pantalla. También me pueden escribir a mí. La dirección también aparece en la pantalla. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo con Malú, aquí en Séptimo Día. ¡Suscríbete al canal!